Destiny va a cambiar para siempre. Para empezar, tenemos noticias sobre la reina bruja y guardianes de la colmena, armas que podremos fabricar por nosotros mismos y muchos cambios que, o sea, literal, es como si estuviésemos hablando de Destiny 3. En fin, hablaremos de eso al detalle. Hablaremos también luego por otra parte del pack del 30 aniversario de Bungie que lanzarán el 7 de diciembre y con lo que sobreviviremos hasta entonces, hasta la reina bruja. También pasarnos por todas las fechas, lo que será gratuito, por cierto, porque habrán varias cosas gratis también, todo lo nuevo de Temporal de los Perdidos y todas las grandes novedades y revelaciones que hubieron ayer y mucho más, ¿vale? Porque llegaron las notas del parche, actualizaciones de seguridad. Así que hoy vamos a hacer un resumen, de hecho vamos a destacar lo más importante de todas estas noticias que llegaron desde ayer. Vamos allá. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya incluye reservas para la próxima temporada 15. Si no lo conocéis, es un servicio dedicado a ayudar en Destiny 2 a aquellos que no tienen tiempo para hacer cualquier cosa o obtener aquello que quieren utilizar en Destiny 2. Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia y tendréis links de descuento abajo en la descripción. Vamos a comenzar hablando sobre la Reina Bruja, fecha de lanzamiento, y lo más importante que traerá esta expansión que cambiará para siempre, como hemos jugado de Destiny, pero en muchos aspectos. Para empezar, lo más importante en la fecha es el 22 de febrero de 2022, es decir, el 22 del 2 de 2022, y hey, por fin tenemos confirmación ahora. Eso significa que temporada 15 va a extenderse considerablemente, es decir, hasta entonces es lo que tenemos, pero también lanzarán un pack del 30 aniversario por el que enseguida pasamos. Pero continuando con la Reina Bruja, lógicamente esta reveló el regreso de Sabathun, mejor dicho, su primera aparición en cámara, ¿vale? Y esta ha sido realmente reveladora, porque como veis, traía un espectro consigo, ¿vale? De algún modo ha logrado utilizar la luz y también proporcionársela a sus soldados, a la colmena, creando así los primeros guardianes de la colmena. Algo que va a cambiar el juego, pero vamos, es realmente increíble. Al igual que con los guardianes, para derrotarlos por completo, pues tienes que derrotar a su espectro, ¿no? Y definitivamente significarán un gran cambio en cuanto a el gameplay, las mecánicas de juego y el cómo se experimenta el PvE, ¿vale? ¿Quién sabe si en Gambito, por ejemplo, llegaremos a ver algo similar a eso, lo dudo, ¿no? Porque tampoco hemos visto campeones y eso, pero podrían hacer algo interesante PvVP. En fin, continuando con las novedades, además de eso, que ya es increíble en términos del lore, historia y mecánicas y de todo, ¿no? Como hemos dicho, en gameplay, también se nos reveló que habrá un nuevo sistema de creación de armas. Este nuevo sistema nos permitirá crear una serie de nuevas armas de melee, principalmente de melee, pero nos dijo Bungie que con el tiempo podremos crear otra serie de armas. Y bueno, estas armas de melee, por cierto, son primera persona. Es decir, que a diferencia de las espadas, que son tercera, ¿no? Pues estas las podrás ver en primera persona. Y como habréis visto de fondo en el gameplay, pues tienen varias formas de atacar. Puedes atacar como si fuese de melee, ¿no? Golpeando directamente con ella, puedes disparar. Y como os he dicho, cuanto más uses estas armas, más podrás mejorarlas, más útiles serán más habilidades, adquirirás y definitivamente esto es otro gran cambio en términos de mecánicas, característica. O sea, a ver cómo funciona esto en Crisol PvP. Eso también estará interesante mirarlo por una parte. Pero lo que viene a ser personalización. Creo que es realmente importante, sobre todo en un juego como en Destiny, ¿vale? Y la fabricación de armas, pues era algo que le faltaba, ¿no? En mi opinión. Así que creo que es genial también algo que va a cambiar mucho el juego. Y como dijeron, van a empezar con este tipo de armas, este nuevo arquetipo, mejor dicho, ¿vale? Que se llama Guja, ¿vale? Y a través de la reliquia, que es el lugar donde mejoraremos estas armas, pues podremos ir añadiendoles nuevas ventajas y demás. Y como os digo, pues en adelante habrán más cosas que podremos construir. Probablemente el resto de arquetipos de armas que hemos utilizado hasta ahora y puede que nuevos, ¿vale? Por haceros una idea. Pero sí, esto realmente creo que es súper importante para Destiny en términos de personalización, gameplay y bueno, ya os he explicado. Creo que es genial. También nos presentaron la próxima destinación, que es el mundo trono de Sabathun. Un retorcido reino de corrupción y esplendor. Es testigo de un frágil equilibrio entre fuerzas estremecedoras. Parece que se divide entre luz y oscuridad, es decir, hay algo más de luz y algo de oscuridad. Porque además de ver a los guardianes de la colmena, ¿vale? Que digamos que representan parte de esa luz, supongo. También vimos que hay en el teaser que hay una zona más oscura y otra más luminosa. Y bueno, además de los guardianes de la colmena hemos visto también que hay una pirámide. Hay una pirámide en el mundo trono de Sabathun. Así que está más interesante que ninguna de las anteriores destinaciones que hemos visitado nunca, en mi opinión. O sea, más interesante que incluso el acorazado. Es muy sorprendente. De fondo habréis visto alguna serie de imágenes, trailers, ¿vale? Una vez terminen los trailers probablemente os pasen millones de imágenes. Porque hay millones de imágenes que creo que todos querréis ver, que no se han visto en trailers y demás. Algunas de ellas sí que son muy interesantes, la verdad. Definitivamente el lore, historia va a estar muy interesante. No voy a extenderme con eso porque vengo aquí a hablar principalmente de las novedades. En cuanto a características y eso. Y otra de ellas sería la nueva actividad de seis jugadores con matchmaking, ¿vale? Que es una lucha por el control del mundo trono, ¿vale? Se llamará Conflicto Eterno. Y como veis nos tendrá enfrentándonos a la colmena y parece que tendrá que ver con ese palacio de Sabathun. Ese gran cuenco que hay en el mundo trono de Sabathun. Luego también tendremos una nueva incursión. Y atentos porque esta pinta realmente interesante. Dice, entre los pantanos del mundo trono de Sabathun. Se esconde una pirámide hundida. Adéntrate en ella con tu escuadra y enfréntate al ancestral peligro que contiene en su interior. O sea, ya es suficientemente curioso, bueno, misterioso el mundo trono de Sabathun como para además meternos en una pirámide que se esconde ahí. O sea, bueno, creo que va a estar realmente increíble, ¿no? No estoy aquí para alargarme con mi opinión, sino para comentaros las novedades que ya son suficientes. Y ya, terminando con ello, pues aquí tenéis las ediciones. Como veis, tenemos la edición estándar que incluye, si le reserváis, un emblema, un espectro exótico y este gesto que también creo que era exótico, si no me equivoco. Esta, si no recuerdo mal, era por un precio de alrededor de 40 dólares. Si no recuerdo mal, en algunos países varía y demás, pero creo que era ese. Le podéis dar a comprar desde vuestra propia tienda, ya sea Steam, Playstation y demás, y ahí podéis checar. Luego, la edición deluxe, además de contener el DLC, la reina bruja, la expansión, ¿no? Como veis, bueno, y el material este, también incluye más contenido que viene a ser la ametralladora exótica junto con un catalizador y parece con ornamento también, ¿vale? De hecho, quizás es solamente el ornamento, pero si aparece el catalizador creo que sí, que también tiene que ver con la aventura. Luego, tenemos las cuatro temporadas, como no, tiene acceso a las temporadas 16, 17, 18 y 19, y también este par de cartas de aquí, que la verdad no sé exactamente... Ah, sí, esto, por cierto, sí, son las mazmorras. Habrán dos mazmorras durante ese año y esto te permitirá tener acceso a ambas. Luego, finalmente tenemos el pack del 30 aniversario, que incluye todo lo anterior mencionado, además de Galahorn, otra mazmorra. Es decir, habrá tres mazmorras durante el año si contamos también la del pack deluxe. Pues enseguida pasamos a los detalles de este y pues con todo lo anterior y el pack deluxe por el que enseguida pasamos, como os digo. Este sí que debería ser considerablemente más caro, tenemos la estándar por 40, si no me equivoco, la deluxe por 80, si no me equivoco. Y este del pack aniversario creo que era 100 clavados, ¿vale? Como os digo, varían, depende de qué localizaciones y demás y hay varias tiendas mostrando distintos precios, ¿vale? Pero por ahora esa es un precio estimado. Luego, también, finalmente tenemos la edición coleccionista, que lógicamente incluye todo lo anterior mencionado, pero además todo este montón de cosas chulas. Espero que Bungie pueda enviarme una, o si no miraré de conseguirla por mí mismo porque estoy seguro de que todos queremos pasar por todo el lore que haya ahí. Y sé que no todos podemos hacerlo, así que intentaré hacerme con una de estas para poder compartir con vosotros todos los secretos que traiga el lore y enseñaros qué tal está. Finalmente, eso vendría a ser lo más importante por ahora en cuanto a la reina bruja. Otros datos realmente importantes, en mi opinión, ¿vale? O sea, no quiero alargarme mucho con esto porque aún tenemos más temas que cubrir, pero otros temas muy importantes fueron que, por ejemplo, anunciaron una nueva dificultad leyenda para la campaña. Eso me parece genial, ¿vale? Hasta ahora en Destiny 2 no han habido dificultades en la campaña, ¿vale? Y que añadan un nuevo modo que haga que las cosas sean más complicadas y, a su vez, más recompensantes. Creo que es algo genial para la campaña, ¿vale? Era un aspecto que no le daban tanta importancia, parece, desde los últimos años a lo que es la campaña, ¿vale? Le daban más importancia a otras cosas, en mi opinión, porque en Destiny 1, y bueno, sí, quizás en Destiny 1, en Destiny 2, Vanilla, había muchas más cinemáticas. Es como que, de algún modo, trabajaban un poco más, depende de qué detalles y eso. Y, sobre todo, lo que venía a ser la dificultad. En Destiny había múltiples dificultades para cada una de las actividades. Así que, sí, creo que eso será definitivamente una gran adición al juego también. Para terminar, ya unos últimos detalles sobre la aguja. Nos dicen que son un nuevo arquetipo, lógicamente, que nos permite hacer combos, cuerpo a cuerpo, lanzar proyectiles de medio alcance y funciones defensivas. También, por cierto, en el futuro, dicen que habrán variantes exóticas, excepcionales, específicas para cada clase, con ataques únicos. Lo cual suena genial e interesante lo de que sean específicas de cada clase. Y en el futuro nos dicen que tendremos la oportunidad de forjar todas las armas de la reina bruja y las temporadas con nuestras propias manos. Lo cual suena genial. Ahora, pasamos al paquete del 30 aniversario de Bungie. Bungie cumple 30 años, no hace falta decirlo, supongo. Y han traído un montón de nuevo contenido. Y sí, esto que estáis viendo aquí es la Galahorn. Que estará disponible si compras el paquete. Y sí, me parece mal. Vale, creo que la Galahorn no debería ser... No deberías comprarla, ¿vale? Llevan Destiny... No, no me parece bien ese aspecto. Pero el resto del pack pinta bastante bien. Aquí estáis viendo las armaduras inspiradas en la Thorn, ¿vale? En el espino. La verdad que se ven realmente únicas, increíbles. Y aquí nos explican un poco a qué se debe, ¿no? Este pedazo de pack. El hecho de que celebran 3 décadas, ¿vale? Llenas de juegos. Y como veréis, rinden homenaje no solo a Destiny, sino a Halo, a Marathon, Pathways into Darkness. Y otros de los juegos que ha creado Bungie durante todos estos 30 años. Y, importante, parte de este contenido será gratuito. Dicen, la celebración empieza con una actividad para 6 jugadores con matchmaking, nuevos secretos por descubrir y recompensas coleccionables para conmemorar nuestra dilatada historia. Y dice, todo el mundo está invitado. Así que creo que, al menos, esta actividad de 6 jugadores, supongo que X recompensas, como ciertas armaduras o demás, también serán gratuitas. ¿Vale? Como mínimo, esta actividad, teniendo en cuenta que la muestran aquí, digo yo que será la gratuita. Luego, por otra parte, está el paquete, ¿vale? Que contendrá contenido de pago, ¿vale? De entre ello, una nueva mazmorra inspirada en las antiguas y famosas cuevas del tesoro del cosmódromo. Que ha despertado el interés en muchos cazatesoros. Aquí, por cierto, es donde obtendremos el nuevo set de la armadura de espino, por lo que parece. Y también habrá que, bueno, andarse con ojo. Aquí tenéis una imagen, ¿vale? Y la verdad, vemos a Chur aquí. Esto es realmente interesante. Supongo que tendrá algo que ver con los 9. ¿Vale? O quizás con... Es que podría tener que ver con muchas cosas. Tened en cuenta que están mezclando aquí también otra serie de franquicias. Así que podrían haber hecho algo realmente sorprendente con eso. Bueno, ya lo es de por sí. Luego, como veis, regresará Galahorn con su propia aventura excepcional. ¿Vale? Para desbloquearla. También contará con su propio catalizador. ¿Vale? Que hará que sea mucho mejor. Y tal y como la describieron en la presentación, será considerablemente mejor a la de Destiny 1. También tendremos esta Sparrow. ¿Vale? Con un diseño similar al de la Galahorn. Además de nuevos diseños, gestos, colibrís, armadura, carcasas de espectro y mucho más. Aquí podéis echar un vistazo a los nuevos sets de diseños inspirados en Marathon. Bueno, la verdad, están realmente increíbles. Creo que este supongo que estaría inspirado en el personaje principal. Aquí tenemos lo que vendría a ser uno de los enemigos, por lo que recuerdo. Esto era como una especie de los magos que te disparaban en ese juego. Y esto ahora mismo no recordaría la referencia. O sea, conozco Marathon, pero no lo he jugado tanto. ¿Sabes? O sea, ya sabéis que prácticamente lo que más conozco del juego es el lore. Pero sí, está realmente increíble. Súper guay que hayan hecho eso. Sobre todo para los fans de Bungie que lleven siguiéndolo desde hace tiempo. Luego aquí tenemos las armaduras espino. Otro shot. Y alguna serie de cosas que están vendiendo en la Bungie Store. Vale, es posible que haya más cosas que no nos hayan querido detallar sobre lo que ocurra entonces. Porque lo que es gratis, de hecho aquí podéis echar un vistazo a la nueva armadura urbana. Se ve muy guapa la verdad. Sobre todo la de Cazadora y la de Titán creo que es este. La verdad que está muy chula. Y como os digo, probablemente hayan más cosas. Esto que estáis viendo aquí, por cierto, es un lanzagranadas. Creo que era inspirado en Pathways Into Darkness, puede ser. Uno de los anteriores juegos de Bungie. Creo que es todo lo que tenemos en cuanto a imágenes por ahora. Mostraron, me parece, alguna de las armas de marazón en alguna otra ocasión. Pero pues eso, en mi opinión, al menos de cara a lo gratuito, probablemente que se estén guardando algo. Porque lo gratuito no hace falta tanto venderlo, por así decirlo, ¿no? Así que espero que hayan guardado algo para entonces. Esto, importante, será lanzado el 7 de diciembre, ¿vale? Lo que significa que, bien, ¿vale? O sea, no tenemos otra temporada, pero entre temporada 15 y este pack que llega unos meses después, el 7 de diciembre, junto con el evento, ¿no? Pues supongo que aguantaremos bastante bien hasta el 22 de febrero que llega la Reina Bruja. Creo que todo está bastante bien hasta entonces. Que era una de mis mayores preocupaciones lo que iban a hacer hasta entonces con todo este tiempo. Pero creo que está bastante bien. Para terminar de detallar esto, dicen que además del evento gratuito, los jugadores también podrán obtener el pack, ¿no? Y detallando lo que incluye el pack, dicen una mazmorra para tres jugadores inspiradas en las cuevas del tesoro del cosmódromo. También estreno del lanzacohetes exótico, Galahorn en Destiny 2, set de armadura espino, sets de diseños inspirados en Marathon y en la moda callejera, que es la que hemos visto antes. Colección de armas más aclamadas de Destiny 1 como Ellas Luna y Mirada Kilométrica, ¿vale? Creo que hay alguna más que mostraron durante la presentación. También tenemos la espada Claymore inspirada en Myth, la escopeta inspirada en Marathon, el diseño de casco único, colibris exóticos, nave exótica, emblemas, shaders, gestos y mucho más, ¿vale? Ni siquiera mencionaré el lanzacranadas que vimos, así que sí, yo creo que habrán aún más cosillas que se están guardando y creo que es fantástico para aguantar un poco hasta que llegue la reina bruja con todo ese tiempo. Terminados con eso, pasamos a temporada de los perdidos. Ahora, sí, como veis, dura hasta el 22 de febrero, es decir, hasta que llega la reina bruja, ¿vale? Y hasta entonces, como os he dicho, también tenemos lo de Marathon, así que bien, pinda, bien. Ahora, con esta temporada en particular regresa Marasov y no solo eso, sino que ha sido la primera vez que hemos podido interactuar con Sabazon, ¿vale? Pronto haré vídeos dedicados al lore y a la historia, pero para haceros un poco el resumen de cómo ha sido este primer día. Ha sido realmente increíble y en términos del lore e historia no me espero menos que la temporada anterior, así que genial. Por eso ahora, Shiborath, ¿vale? Se supone que tiene algo que ver con todo esto y de algún modo controlar a los poseídos. O sea, no sabemos exactamente cómo, así que bueno, pronto pasaremos al lore e historia, como digo, ¿vale? Pero, pasando al resto de novedades, han abierto un nuevo área en el CLME, ¿vale? A través del que podemos acceder a un portado oscuro, ¿vale? Donde podemos ir a hablar con Marasov, ¿vale? En los aposentos de Mara. Y no solo ella, sino Shabazon, que anda ahí congelada. Ya, como os digo, entraremos en detalles en otro momento en cuanto al lore. Pero, en ese área también se encuentra la brújula, ¿vale? Que es un artefacto con el que vamos a interactuar toda la temporada y con el que podemos obtener una serie de mejoras pronto. De hecho, os subiré una guía explicando cuál es el mejor modo de mejorarlo y cómo funcionan dichas ventajas, que es lo que se puede hacer durante la temporada. Sí, haré una guía de temporada de cómo funciona todo. La nueva actividad para seis jugadores con matchmaking, alineación astral. La verdad, ha estado muy divertida, ¿vale? Me pareció mucho más divertida y definitivamente más interactiva y dinámica que anulación. Ahora, me gustaría que vaya variando, ¿sabes? Espero que no sea igual durante todas y cada una de las próximas semanas. Y luego, tenemos también la misión semanal Reino Fragmentado, que espero que de forma similar a las misiones Supresión tenga varias versiones. Es decir, que vayamos a distintos lugares, haya varias cosas que hacer y por lo que he jugado hasta ahora, ¿vale? Que se pueden activar distintas habilidades para descubrir secretos y eso es como mucho más misterioso que lo que hemos visto antes. Sobre todo si lo comparamos con Supresión, es como que es un propio destino. Se podría decir, hay muchos misterios que resolver y creo que es una muy buena adición de contenido. O sea, creo que ya solo con esto vamos a estar bastante entretenidos, bastante más, si lo comparamos que con Supresión. Así que, muy bien en cuanto a este par de nuevas actividades. También tenemos la nueva aventura exótica. Y sí, se echaba de menos porque la temporada anterior no tuvimos ninguna. Y bueno, esta es la aventura de Cetro de Aher, ¿vale? Que es un arma que contiene un enorme poder. Marasov dice que la guardó bajo llave para su hermano Ultren, ¿vale? Y dice que el portador del Cetro de Aher tendrá acceso a zonas del reino fragmentado en las que antes no se podía entrar. Es decir, que además de ser un pedazo de Trace Rifle, de fusil de rastreo de Stasis, el primero de ese tipo, también nos permitirá acceso a zonas del reino fragmentado. O sea, eso es súper interesante. Eso es, ¿sabes? Cambia lo que viene a ser el juego. O sea, me parece muy interesante que hagan eso con un exótico. Pero también nos dice que podremos borrar los sistemas de seguridad insomnio y hacernos con el arma excepcional antes de que caigan las manos equivocadas a través de esta aventura exótica. Así que súper emocionado por jugar esa nueva aventura también. Luego, aquí podéis echarle un vistazo al nuevo armamento. Tenemos las nuevas armas fusil de fusión, lanzagranadas, cañón de mano y arco de la nueva temporada. Esto se puede obtener con las nuevas actividades. Tenemos nuevos exóticos. Máquinas de baile radiantes, ¿vale? Que vienen de Destiny 1 para cazadores. Tenemos, no hay planes auxiliares para Titán. También regresan de Destiny 1. Y finalmente, grilletes de nada que regresan de Destiny 1 para Hechicero. Genial. Esto se puede obtener a través de sectores perdidos y leyenda y maestro. Y os recuerdo, de hecho, que han añadido nuevos con Ciudad Onírica. Ahora también están disponibles esos en rotación, ¿vale? Como sectores leyenda y maestro. Así que genial. Por eso, ¿vale? Pronto, por cierto, pasaremos por un análisis de todos los exóticos y mucho más, ¿vale? Aquí estamos pasando por las novedades de todo este contenido. Ahora, en cuanto al pase de temporada, lógicamente este incluye un montón de recompensas. De entre ellas, el nuevo fusil de fusión lineal. Por lo que lo he probado, me parece genial. Me ha parecido muy divertido y mucho mejor, por ejemplo, que Crivestesia. Es decir, 20 veces mejor que Crivestesia. Porque Crivestesia fue horrible. El peor exótico que hemos tenido nunca, ¿vale? O sea, incluso con catalizador. Entonces, este fusil de fusión lineal lo que hace es que cuando consigues un tiro de precisión, ¿vale? Hace que todos los enemigos sean atraídos, ¿vale? A una especie de bomba de vacío y cuando lleguen, pues estalla. ¿Vale? Los atrae durante un segundo y cuando ya los ha atraído explota en una explosión de vacío. Y se ve muy bien. También cuenta con un catalizador que tengo ganas de probar, ¿vale? Pero sí, 100% merece muchísimo más la pena que Crivestesia de la temporada pasada. También tenemos Brújula de Labrecaminos, ¿vale? Que es el nuevo artefacto. Y la verdad, cuenta con mods realmente interesantes pronto. Veréis guías de builds también. Porque es que hay muchas cosas muy guapas que se pueden hacer esta temporada. Y también, como no, tenemos los nuevos diseños. Ya habréis visto por ahí algunas imágenes durante los trailers. También hay un pack de plata, ¿vale? Esto ya para quien le interese, ¿no? Estoy aquí para eso ahora mismo. Bueno, al margen de eso, creo que eso es lo más importante por ahora, ¿vale? Tenemos nueva actividad para 6, nueva misión semanal para 3 personas. Que cuenta con montones de secretos, nuevas armas, nuevas armaduras, nuevos exóticos. Todo lo que se puede esperar en una temporada y más. Porque a diferencia de la temporada pasada no tuvimos aventura exótica. Esta vez sí que tenemos. Y bueno, por lo general parece bastante mejor que la anterior. Además de que también en adelante, durante esta temporada, llegará ese pack. Ese evento gratuito y debería estar muy interesante. Los próximos meses que están por venir, ¿vale? O sea, creo que es el mejor momento para ser un fan de Destiny y Bungie en general. Luego, por otra parte, tenemos la actualización 3.3.0. Ahora, hemos tenido muchísimas noticias. Como veis, traen cambios a incursiones, mazmorras o casos, asaltos. Montones de armas, las subclases de luz, las subclases de taxis. Hay millones de cambios que ya hemos mencionado aquí en el canal. Y hay aún más, de hecho, que recién han detallado con las notas del parche. Ahora, como veis, esto es inmenso. Esto es más de media hora de yo leyendo aburrido. Y creo que lo mejor sería que le echéis un vistazo a vosotros mismos y le echéis un vistazo a lo que más os interesa. Por ejemplo, queréis ver si han cambiado en Bestia de Ícaro. Pues aquí os explica que sí, que la han nerfeado considerablemente. En fin, esto de hecho ya es algo que mencionamos anteriormente, por eso no creo que sea necesario repasar todo esto ahora. Pero os voy a dejar links a este artículo, a todos los anteriores y, bueno, todos los artículos mencionados abajo en la descripción. Porque, como os digo, hay mucha información que se reveló desde ayer. Os estoy destacando lo más importante, pero también, si os interesa y debería, ¿vale? Porque es que ahora está genial el juego. Os dejaré artículos en la descripción para que le echéis un vistazo a vosotros mismos. Rápidamente, mencionaros también la actualización de seguridad de Destiny. Os habréis dado cuenta que al entrar en Destiny, al menos desde PC, os pide instalar Battlelight, ¿vale? Y aceptar un nuevo acuerdo y demás. Y sí, o sea, ahora ya hay un nuevo sistema automático de Battlelight. Por cierto, importante. Esto definitivamente no significa que esté todo solucionado. De hecho, Battlelight no es de los mejores sistemas por lo que he oído. Y, pues, bueno, resumen, es mejor que nada, ¿vale? Y es un buen comienzo. Y Bungie está desarrollando su propia tecnología anti-cheat, ¿vale? Mientras que Battlelight les ayuda. Ahora, además de eso, resumiendo, también he escuchado por ahí que han baneado a gente de forma incorrecta. Y que unas horas después les han mandado un mensaje diciendo que les han retirado el ban que habían puesto de forma incorrecta. No sé a qué se deben estos bans de forma incorrecta. Algunos pensaban que se trataba de recoveries porque dijeron que sí, que también iban a hacerse cargo de las cuentas de recovery. Pero, por lo que parece, hay gente que se ve afectada y que no hace recoveries. Así que, si experimentáis estos problemas, que sepáis esta es la situación, ¿vale? Y supongo que Bungie también se ocupará de, si ha baneado a alguien incorrectamente, pues, desbanearlo. Espero que no tengáis muchos problemas. De nuevo, también os dejaré este artículo abajo en la descripción. Luego, las pruebas de Osiris van a cambiar muchísimo esta temporada, ¿vale? O sea, ahora no voy a detallarlo todo, todo, pero, para empezar, nuevas opciones de matchmaking para dobles y en solitario. También la posibilidad de seguir jugando cuando tu pase tiene más de 3 derrotas. También se han eliminado las fichas y el equipamiento aparecerá en engramas de las pruebas. Y ahora, a jugar las pruebas, bueno, para jugar las pruebas habrá que comprar la expansión anual, ¿vale? También publicarán un artículo entero con más información hoy mismo, ¿vale? Así que igual lo repasamos más tarde, hoy a mañana, porque, como os digo, hay muchísimas noticias y cosas por las que quiero pasar hoy. Así que veremos si nos da tiempo de cualquier modo compartir con vosotros en las redes sociales y en los próximos vídeos, seguro. Para terminar, si tenéis dudas o problemas con el juego cruzado, Crossplay, aquí os dejaré un artículo, ¿vale? Dedicado exactamente a eso, ¿vale? Aquí os explica cómo funciona el nombre de Bungie, las listas de jugadores y de amigos, cómo bloquear jugadores, el resumen del matchmaking, cómo funciona todo, ¿vale? Incluyendo, pues, lógicamente una lista de preguntas frecuentes. Esto se lo voy a dejar abajo en la descripción, junto con el resto de artículos, por si tenéis cualquier duda al respecto. Creo que muchos me habéis preguntado respecto al Crossplay. Pues, aquí, esto os lo explicará todo perfectamente, ¿vale? Dicho eso, ayer pasamos por la previa, la presentación y también las primeras horas de temporada 15 y todo lo que se podía hacer durante esta primera semana. Si queréis ver la aventura, el lore, las nuevas cinemáticas, el cómo reaccionamos a la presentación, los nuevos trailers, lo que sea. Ayer pasamos por todo eso y añadí marcas de tiempo ya para que podáis saltar a lo que más os interese. Vale, al margen de eso, como os digo, tengo muchas más noticias y cosas que cubrir para vosotros próximamente, así que muy atentos al canal. Espero que lo estéis pasando bien con todo esto. Creo que es un gran momento para ser un fan de Destiny, por no decir, de los mejores. Y, bueno, dicho eso, espero que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!